gustavo petro suma más de 3 millones 500 mil votos y se posiciona como candidato presidencial en colombia playas llenas de petróleo en azuategui derrame a la vista se arrepintieron eeuu pausa conversaciones con venezuela para compra de petróleo conmoción en la comunidad de petare causa la muerte de un estudiante comenzamos saludos amigos bienvenidos a noticias impacto venezuela de este lunes 14 de marzo del año 2022 yo soy carla salcedo flores y comienzo invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de youtube si aún usted no lo ha hecho recuerde además darle click a la campanita para que youtube les avise cada vez que tengamos un nuevo vídeo comenzamos con la ronda de noticias en plena jornada electoral ataques terroristas en el meta y en caquetá dejan dos militares muertos y heridos los grupos irregulares en colombia no dan tregua y menos cuando se trata de un día histórico para el país como lo fue este domingo que pasó allí asistió a las urnas la población colombiana para elegir un nuevo congreso en la alianza con noticias rptv nos vamos a bogotá para conocer cómo se desarrolló esta jornada qué tal un saludo mucha atención primeros actos delictivos en el marco de esta jornada electoral la fiscalía general de la nación confirmó la muerte de dos soldados y varios que resultaron heridos luego de enfrentamientos y atentados por parte de grupos armados organizados al respecto el fiscal general de la nación francisco barbosa en la vereda la cristalina losada en la macarena meta fue activado un artefacto explosivo en inmediaciones de un puesto de votación de la circunscripción especial territorial de paz un guía del ejército nacional y su unidad carina murieron en la vereda la novia la novia celestial san vicente del caguán ocurrió también lo propio murió un militar y otro resultó herido por la detonación de un explosivo y según el fiscal general los reportes de afectaciones al orden público han sido constantes en los últimos días el 11 de marzo un atentado contra una candidata a la cámara en arauquita amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos en arauca el 12 de marzo tuvimos un atentado terrorista contra infraestructura petrolera en saravena las autoridades resaltan que cada uno de estos casos han sido remitidos a las entidades correspondientes para las investigaciones pertinentes además que son más de 94 mil policías los que se encuentran desplegados en todo el territorio haciendo seguimiento a la jornada electoral informó para ustedes desde bogotá miguel ángel cruz hola qué tal un cordial saludo para todos el ministro de defensa diego molano de un reporte sobre la situación de orden público que vive el país en el marco de las elecciones legislativas en donde murieron dos soldados por artefactos explosivos que han sucedido dos novedades de orden público uno en el municipio de la macarena y el otro en el municipio de san vicente del caguán donde se activaron unos artefactos explosivos en la vereda la cristalina del municipio de la macarena dejando desafortunadamente a un soldado de nuestro ejército nacional asesinado el soldado profesional silvio yordán echeverría españa el jefe de cartera insistió a los colombianos a hacer las denuncias correspondientes y conocen de alguna irregularidad e invitó también a los ciudadanos a votar con tranquilidad esta información que tenemos hasta el momento desde bogotá informa nicolás amaya llegó el momento de la pregunta del día recuerde que en nuestro noticiero estelar estaremos interactuando con ustedes y queremos precisamente toda su participación le preguntamos el día de hoy en colombia todo parece indicar que hay un panorama socialista a punto de gobernar qué mensaje le daría usted a los ciudadanos del vecino país y un total de 38 millones 819 mil 901 colombianos de los cuales 20.3 millones son mujeres y 18.78 millones son hombres fueron convocados a la primera cita de este año en las urnas ya que volverán el 29 de mayo para las elecciones presidenciales y por tercera vez el 19 de junio en caso de que sea necesaria una segunda vuelta regresamos con un contacto con noticias rptv en colombia para que nos cuenten detalles de lo que ocurrió en esta jornada electoral un golpe al saludo pues desde acá desde el hotel gran haya de bogotá se celebra la victoria del senador y candidato presidencial gustavo petro de la coalición patro histórico con más de 4 millones de votos esto dijo el senador en la pronunciación como candidato a la presidencia de la república nos llevo el tiempo de ser potencia mundial de la vida adelante en la hora del triunfo en la hora de la victoria a ganar en la primera vuelta presidencial que vino al pacto Gustavo Petro se prepara para las próximas elecciones que se llevarán a cabo en todo el territorio nacional el 29 de mayo de este año desde el occidente de bogotá informó que tal un cordial saludo para todos ustedes miren definitivamente ya la coalición centro esperanza tiene representantes se trata del acame académico matemático ex gobernador de antioquia y ex alcalde de medellín sergio fajardo recordemos que su bandera para esta candidatura presidencial es la educación y precisamente una de las principales propuestas de este candidato a la presidencia de colombia tiene que ver con un salto a la tecnología con la construcción de la universidad nacional pública digital gratuita esto fue lo que dijo este candidato presidencial luego de su inminente victoria en esta coalición de centro esperanza aquí estamos y somos la expresión de un voto libre en colombia libre del clientelismo libre de los puestos libre de los contratos libre de las influencias que no deben ser parte de la política y me estoy dirigiendo a esa colombia libre a esa gran mayoría de colombianos de colombianas que creen que nosotros somos el camino para superar esa polarización esa misma polarización que se está repitiendo hoy porque esta película ya la vimos hace cuatro años y nosotros vamos a ganar aunque el profesor sergio fajardo ganó la elección de representar esta coalición del centro esperanza contrincantes como gustavo petro y federico gutiérrez siguen siendo una importante apuesta del país algo que según los seguidores del profesor no será difícil para este candidato presidencial él no necesita entrar en pugnacidades él no necesita entrar a crear discordias él no necesita referirse de manera peyorativa ante nadie sino que más bien destaca lo mejor de cada ser humano y así es como la ciudadanía va a entender que es el liderazgo que necesita este país la forma como hemos luchado y como seguiremos luchando porque esto apenas comienza acaba de terminar la primera etapa y colombia nos está esperando a nosotros para unirla para cambiarla y para curarla de tantas heridas y tanto odio tanto miedo tanta rabia que hay acumulada en nuestro país desde ya empieza la organización por cada una de las coaliciones respecto a lo que va a pasar en el marco de las próximas fechas a las candidaturas presidenciales y es que una de las grandes incógnitas que queda entre la ciudadanía es que va a pasar con sergio fajardo si se va a inclinar por la derecha o la izquierda del país informó desde aquí desde bogotá miguel ángel cruz volvemos a venezuela un derrame de crudo proveniente de la refinería de puerto la cruz en anzuategui impidió el uso de las playas la pesca y afectó servicios turísticos en lechería durante este fin de semana les gusta esto que ven al fondo esa es playa los canales y playa lido en la ciudad de lechería durante este fin de semana estuvieron cerradas los temporadistas no pudieron disfrutar de sus actividades playeras este es el principal destino turístico en el norte del estado en soategui y las personas no pudieron disfrutar de ellos debido a un derrame de crudo que afectó las costas de esta ciudad no sólo la ciudad de lechería sino también la ciudad de puerto la cruz se vio afectada por esta situación acá podemos ver la contaminación a simple vista y se siente efectivamente el olor acá a escasos metros de la playa de la fuerte presencia de hidrocarburos constatar el estado en que se encuentra la costa hay presencia evidente de hidrocarburos razón por la cual estamos en este momento decretando el cierre preventivo de todas nuestras playas desde playa los canales hasta cangrejo de manera preventiva gracias a los trabajos de protección civil y voluntarios que se sumaron a realizar la limpieza se pudo retirar parte del material oleaginoso que existía o que llegó hacia estas playas pero aún se mantiene el cierre preventivo debido a esta situación de contaminación y riesgo para las personas a los pescadores señalaron que esta situación en el mar pues se ha venido controlando pero que es necesario tomar los correctivos para evitar que este tipo de situaciones se repita de anzuategui Jesús albino somos impactos Venezuela nos vamos con información política nos preguntamos se arrepintieron eeuu pausa conversaciones con Venezuela para la compra de petróleo la crisis energética desatada por la guerra en Ucrania también afecta las relaciones en el caso de eeuu mostró interés en comprar petróleo a Venezuela sin embargo aseguran que no reconocen a Maduro el gobierno de eeuu liderado por Joe Biden suspendió las conversaciones sobre petróleo con el hombre fuerte de Venezuela Nicolás Maduro luego de recibir críticas de los legisladores bipartidistas y la oposición democrática del país latinoamericano pero luego de estas críticas generalizadas a la reunión la Casa Blanca ha estado cambiando su mensaje sugirieron que hay debates internos sobre cómo avanzar con las controvertidas negociaciones los republicanos de Florida incluidos los senadores Marcos Rubio y Rick Scott y los representantes estadounidenses de Miami Carlos Jiménez Mario Díaz Ballard y María Elvira Salazar enviaron una carta a Biden y al secretario de Estado Anthony Blinken criticando la decisión de la administración de iniciar negociaciones con Maduro llegó la hora de recorrer el mundo de los sucesos en Venezuela se considera fundamental la reunión que sostendrá en las próximas horas la abogada del caso de la periodista Calinina Ortega con el fiscal designado para conocer y dar detalles sobre el asesinato de esta joven así lo aseguró la propia doctora Ninoska Silva quien junto al fiscal noveno con competencia nacional Regino Cova verificará las últimas actuaciones del 6 CPC sobre el caso de la periodista asesinada y enterrada en el patio de su casa identificada con el número 19 y ubicada en la avenida Fernando Peñalver parte alta de la urbanización San Bernardino en Caracas también informó la doctora que la reunión debe producirse inmediatamente después de que sea enterrada este lunes en el cementerio del Este la osamenta de la periodista muerta restos que fueron sometidos a la prueba de ADN la cual demuestra fehacientemente que corresponden a los de Calinina Ortega y tal cual como lo hemos señalado en las últimas horas las investigaciones se enrumban por un camino expedito que pudiera llevar a la identificación plena y también a la detención del o de los responsables del homicidio de esta colega Calinina Ortega en Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela Vargas sigue consternada tras la trágica muerte de una joven de 29 años trabajadora del Duty Free en el aeropuerto de Maiketía el pasado 15 de febrero cuando fue arrollada por un vehículo y Impacto Venezuela logró hablar nada más y nada menos que con la familia para que pudiera dar detalles de este caso obviamente piden investigación a solo días de cumplirse un mes del brutal arrollamiento que le costó la vida a la joven María Gabriela Hernández Calderón sus familiares siguen consternados y esperanzados en conseguir justicia mientras tanto vecinos de la PAES aseguran que quien conducía el vehículo era una mujer lo que pedimos es que se aclare porque tú sabes que es lo que enferma la duda la duda de no saber qué pasó cómo pasó por qué pasó que nadie haya visto nada que no se sepa nada pero la fiscalía está trabajando en eso y la fiscal se ha portado de mil maravillas con nosotros aproximadamente a las 6 de la mañana de aquel fatídico martes la joven fue embestida por un vehículo aunque fue auxiliada y llevada por paramédicos al hospital del seguro social de la Guaira pasado el mediodía murió un ángel en el sentido que no voy a decir que no era la santa pero si era una niña de su casa yo llegaba aquí los sábados duraba con mi hermana 4 o 5 horas y ella y yo le digo se la vi María no ha venido al trabajo me dice está allá arriba encerra en el cuarto hasta ahora no hay ningún detenido por el caso que mantiene consternado a todo el estado dado que la joven gozaba de gran afecto el miércoles cumplió 30 años pasó eso y el miércoles ya cumplió 30 años tú te imaginas cómo se puso mi hermana los familiares han recibido el apoyo de la fiscalía del estado Vargas sin embargo piden que se dé respuesta lo más pronto posible desde Vargas a mi Torres somos Impacto Venezuela gran conmoción en la comunidad de Petare ha causado la muerte de un estudiante quien fue atacado con un objeto contundente quedó identificado plenamente por las autoridades como Ender Iván Méndez quien según su papá fue asesinado dentro de su vivienda ubicada en el sector laberinto del barrio José Félix Rivas al este de Caracas estaba solo en la casa y apareció muerto de un día a otro y supuestamente decían que era muerte natural pero ya vi que no es así ya la autopsia me arrojó otra información y vamos a seguir tras esa información golpearon lo golpearon muy feo lo golpearon lo golpearon entonces quiero dar quién fue el que me le hizo eso a mi hijo ¿ustedes sospechan de alguien en particular? todavía no estamos a esperar que la ley haga su trabajo el estudiante asesinado cursaba el cuarto año de bachillerato mes y medio antes había regresado desde Socopó en el estado Barinas a la ciudad de Caracas para culminar el quinto año de bachillerato pero la muerte lo sorprendió Ender Iván era el mayor de dos hermanos y en Venezuela se ha iniciado lo que parece ser una cacería de falsos profesionales que ilegalmente ejercen en distintas áreas lo más delicado es que el mayor número de casos son de personas vinculadas y que elaboran en el área de la salud aunque usted no lo crea una bata algunos instrumentos y un consultorio parecen ser suficientes para hacerse llamar médico o odontólogo en Venezuela la verdad es que para un paciente identificar a un profesional o a un falso profesional de la salud es muy difícil para ellos no es fácil pero para nosotros el personal de salud sí porque en una ciudad o en un municipio todos los médicos nos conocemos hasta el personal de enfermería lo podemos identificar pero cuando llega un médico nuevo por supuesto nos va a llegar referencia de ese médico nuevo y nosotros tenemos que investigar indirecta o directamente luego de la captura de un falso médico en el estado Carabobo el pasado mes de diciembre una preocupante lista de estos farsantes han desfilado por los pasillos del ministerio público en todo el país la pregunta que seguramente usted se hace es por qué los casos más frecuentes son aquellos vinculados al sector salud preste mucha atención probablemente porque los organismos de seguridad se están abocando más a estas denuncias porque se trata de la vida se trata de la salud de un ser humano con un falso tratamiento puede morir un paciente puede quedar mutilado a diferencia de cualquier otra profesión como decir la parte administrativa un contador público puede hacer sin embargo eso no está afectando directamente la salud de un ser humano en Aragua fue capturado este fin de semana Leonel David Sandoval de 24 años quien se hacía pasar por odontólogo este sujeto realizaba consulta y tratamientos dentales clandestinamente sin estar acreditado por el colegio de odontólogos de Venezuela ni tener la preparación requerida como observan en las imágenes a Sandoval se le incautó una serie de equipos e instrumentos odontológicos caso similar al de Hildamar Trinidad Garagano de 32 años quien la semana pasada fue aprendida por el 6PC por usurpar funciones de odontólogo en un consultorio ubicado en Puerto La Cruz Estado Anzuategui el creciente aumento de hechos ha encendido las alarmas en los distintos organismos policiales el director del 6PC Douglas Rico informó que en pro de continuar atacando los delitos que atentan contra la salud de los venezolanos continuarán los dispositivos de inteligencia para capturar a quienes ilegalmente ejercen la medicina Sandino Ignacio Yaguare somos impacto Venezuela y una nueva ronda de conversaciones se llevará a cabo este lunes entre Rusia y Ucrania en un escenario donde ambas partes afirman que hay avance respecto a la forma como el presidente Putin ahora ve el conflicto desde el inicio de la ofensiva militar de Moscú el 24 de febrero se han celebrado tres rondas de conversaciones en Bielorrusia centradas principalmente en la creación de corredores humanitarios para los civiles el escenario político en Venezuela cambió y la administración de Juan Guaidó aparentemente estaría vencida la afirmación la hace Indira Urbaneja analista político venezolano nos preguntamos por ejemplo si el madurismo estaría arrodillado a Joe Biden Indira Urbaneja estuvo cara a cara en impacto Venezuela con nuestra periodista Mildred Manrique corresponsal en Caracas escuchen bien lo que dijo Indira como queda la oposición venezolana como queda Juan Guaidó en este escenario él pues hace poco acaba de recordar o hacer énfasis en que cuidado si vamos a negociar pero tiene que haber garantías recuerden que Nicolás Maduro y otros funcionarios están siendo investigados ante la Corte Penal Internacional han cometido crímenes en esa humanidad pero si podemos ir al diálogo otra vez pero como va a quedar la oposición porque si Biden o los funcionarios de Biden también dicen seguimos reconociendo a Juan Guaidó entonces esto se empasteló porque yo que tengo 14 años cubriendo la rueda política yo digo esto está empastelado por donde quién es quién en serio ¿no? Mira la Casa Blanca dice que seguirá reconociendo a Juan Guaidó pero que va a hablar con todos porque la Casa Blanca también y la administración Biden pues entiende que este apoyo a Juan Guaidó y a la oposición venezolana no puede seguir siendo un cheque en blanco yo soy tan pragmática como los gringos o sea simplemente ya Juan Guaidó y lo que uno llamaba el interinato cumplió su periodo cumplió su tiempo no lo supieron aprovechar claro porque también tenemos un tema de costo político mira las reacciones en Estados Unidos sobre todo el sector republicano las reacciones del senador Rubio por estas opciones son bien altas el costo político que Biden está pagando por este primer acercamiento con Nicolás Maduro es muy elevado entonces el no reconocimiento Juan Guaidó terminaría de exponer esto en todo caso ¿qué es lo que está planteando Estados Unidos? Estados Unidos está diciendo mira los temas domésticos los problemas los venezolanos lo tienen que resolver los venezolanos y por eso uno de los puntos que han pedido en este primer acercamiento en esta visita de hecho una de las cosas que le están pidiendo a Nicolás Maduro para poder mantener las conversaciones es que vuelvan a la mesa de México entonces técnicamente ¿qué tendríamos? en México estaríamos hablando de los temas domésticos los temas de los venezolanos y los temas macro los temas grandes como el tema de sanciones el tema petrolero el tema reactivación de consulados reactivación de vuelos entre Caracas y Estados Unidos entre Venezuela y Estados Unidos eso sí se hablaría de repente un canal más directo Washington Miraflores amigos le ponemos punto final a esta ronda de noticias Impacto Venezuela gracias por habernos acompañado recuerde que tenemos un portal totalmente abierto para todos ustedes www.impactovenezuela.com feliz comienzo de semana para todos ¡Gracias!